Desde las consultas prenatales yo les decía que no quería operarme. Así habíamos quedado mi marido y yo. Yo tuve los hijos, ahora tú opérate. Ya era el cuarto hijo que íbamos a tener. De ese embarazo me atendí en el IMSS. Cuando tenía como seis meses me empecé a hinchar. Me decían que traía la presión alta, que era preeclampsia. Pero me mandaban a ginecología, me tomaban la presión y ahí me decían, no tiene nada, váyase a su casa. Así fueron como tres veces. Un domingo me fui al hospital porque aventé como un flujito rosa y pasó lo mismo. Me regresaron a mi casa porque no tenía dolores. Esperé lunes, martes y miércoles, nada. Le dije a mi marido, mañana jueves ya vamos, no me vaya a pasar algo o al bebé. Llegamos a ginecología como a las once de la mañana. Y me dicen las enfermeras, usted trae la presión muy alta, ¿ya le habían dicho? Después me revisó un doctor y dijo que tenía dos centímetros de dilatación. Te vas a quedar para empezar a checarte la presión y a estabilizarte para que tu bebé nazca en parto normal. Me pusieron un suero y me empezaron a dar los dolores bien fuertes. Para esto ya me decían, no se va a operar señora, les decía que no. Mientras me preparaban, no se va a operar, no está pensando en operarse. Es que mire, ya tiene cuatro hijos y la edad que tiene. Señora, usted se va a llenar de hijos. Y yo, no me voy a operar. Cada que tenían oportunidad me decían, no se va a operar. Y yo, no, no me voy a operar. Los dolores me seguían dando muy fuertes y le pregunté a una doctora, ¿así voy a estar hasta que nazca mi hijo? Hizo cuentas y me dijo, sí, así hasta como a las siete de la noche. No voy a aguantar con los dolores así de fuertes. Tú respira, tranquilízate, no te pongas nerviosa. Respira y se te van a calmar. Pero cada vez eran más fuertes los dolores y les volvía a decir. Y era otra vez, ¿no se va a operar señora? Recuerdo que les dije, mi marido se va a operar, ya tiene su cita para la vasectomía. Y me decían, los hombres así son, a la hora de la hora no lo hacen. Mejor opérate tú, ¿para qué te esperas a que se opere él? Hasta que les dije harta, sí, ya opérenme, no quiero regresar por un parto aquí con ustedes. Estaba muy enojada, me sentía mal, con los dolores muy fuertes y me estaban dando lata. Que cuando me iba a operar, que ya tenía muchos hijos y que ya tienes una complicación y que en otro parto te mueres tú y se muere tu hijo porque ya tienes complicación. Cuando autoricé que me operaran, la doctora dijo, ¿ya te convencieron? Creo que no nos deben condicionar el buen trato a si aceptamos o no lo que ellos quieren. Siempre nos deben tratar bien. Entonces yo seguía con los dolores muy fuertes y la doctora ni me checaba. Se la pasó, todavía te falta, todavía te falta, respira. Hasta que no pude más y empecé a pujar. Entonces ya la doctora me checó y dijo, a sala de expulsión, ya no pujes, mija, el bebé ya está aquí, ya no pujes. Cuando mi marido me vio, me dijo, ¿que te operaste? Si ya habíamos quedado. Yo le dije, sí, ya no me digas nada. Nunca metí queja porque pensaba que a mí me habían tratado bien, hasta que en diciembre del año pasado acudí a unas pláticas y me di cuenta que todas las veces sufrí violencia. Porque en todos mis partos oía cómo les hablaban a las demás y cómo les decían de cosas. Señora, cállese, no grite. Y cuando los están haciendo, ¿verdad que no gritan? Yo pensaba, yo no voy a decir nada, ni gritaba, no decía absolutamente nada. Así desde mi primer hijo. Por ejemplo, en el primero me hicieron cesárea, que porque era muy estrecha y me daban mucha lata por mi edad. Por la edad que tenía. Tenía 15 años. Fue mi decisión. Mi marido y yo estábamos contentos. Y en el tercero, una doctora me coció de mala gana, regañándome todo el tiempo que porque me movía. Pero yo nunca pensé que me habían tratado mal. Yo decía, a mí me fue bien, porque aquí estoy yo y ahí está mi bebé. Me duele todo, pero aquí estamos. Ahora me doy cuenta que nunca me fue bien, que tuve muy malas experiencias. De operarme me arrepentí como a los cuatro años de que nació mi hijo, porque empecé a tener complicaciones. Tengo miomas y el doctor cree que puede ser porque me operaron muy joven, a los 24 años. Él dice que embarazarme de nuevo me podría ayudar a mejorar, pero ya no puedo. Incluso estaba pensando en volver a recanalizarme. Pero pues es mucho dinero y la verdad es que económicamente no se puede. En el IMSS pregunté y me dijeron, no, recanalizar no se puede, ya no se puede tener hijos. Y aquí, en el seguro, no lo hacemos. Ahora lo que quieren es quitarme la matriz, pero a la vez me dicen que estoy muy chica. Tengo 32 años. Gracias. 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 Gracias.